Bueno, hoy comienza la segunda asamblea ordinaria del Consejo Federal de Modernización e Innovación de Gestión Pública, en donde el tema principal e importante es el tratamiento y la definición del anteproyecto de ley de modernización del Estado Nacional y ley a la cual también están invitadas a adherir la provincia. Es un anteproyecto que se viene trabajando de hace muchos meses en las diferentes comisiones que integran esta asamblea, tanto lo que tiene que ver con capacitación y empleo público, gobierno abierto e innovación, gestión por resultados y gestión de calidad, infraestructura tecnológica, etc. Hay todas temáticas que abarcan de manera transversal al Estado. Y la verdad que quiero destacar que el Consejo Federal, que incluso ahora se lo crea por esta ley que se está proyectando, viene trabajando arduamente y de manera bien federal. Bueno, hoy se van a definir temas importantes, entre hoy y mañana, que va a ser un arduo debate seguramente para definir este anteproyecto de ley. Yo soy representante ante el Consejo Federal por la provincia y, como te decía, ya se viene trabajando con propuestas, por supuesto, desde cada provincia y internamente en cada una de las comisiones integradas por los representantes de las diversas provincias, con más los integrantes de los funcionarios del Gobierno Nacional del área de modernización.